¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a todos, muy buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Info 3, edición de jueves, pegadito al programa de la Iglesia Universal, llegamos nosotros para compartir todas las noticias locales justamente de este jueves. Ahora en Capital Departamental hay 21 grados de temperatura, un tiempo que se presenta cálido con cielo nuboso. Vemos imágenes del poco movimiento en Avenida Lecuerre y Rincón y vemos cómo está el cielo a esta hora. Como les dije, cálido con cielo justamente nuboso y hay 21 grados de temperatura. Nosotros comenzamos a desarrollar las noticias que tenemos para ustedes en el mediodía. El diputado por el Frente Amplio, profesor Nicolás Lorenzo, habló sobre el acuerdo que realizó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, donde se logró conseguir 60 millones de dólares para la construcción de tres cárceles. Una de ellas es la de Artías. Esto se debe a varias insistencias por parte de varios sectores políticos. Ya hay una propuesta específica de modelo de construcción para esta cárcel en Artías y se espera que se concrete lo antes posible porque la actual cárcel, que está ubicada en el centro de la ciudad, allí en Jefatura de Policía de Artías, no puede estar ahí, según lo dice Nicolás Lorenzo. Nosotros venimos desde cuando vimos y visualizamos que viene de un proyecto, de una propuesta del periodo pasado, que las cárceles no pueden estar más en lo que tienen que ver con las jefaturas o los perros urbanos y se saca de las capitales departamentales, las que estaban faltando, eran las de Artías, la de Tacuérmola, la de 33, entre otros cambios que se deben hacer en el sistema carcelario y penitenciario de este país. Nosotros visualizamos que se continuó con ese proceso por parte del ministro de Larrañaga en su momento y que se visualizaba una construcción de una cárcel para la ciudad de Artías, que sería departamental. Bueno, votamos en el presupuesto quinquenal, luego nos damos cuenta que no estaba escrito, ni de forma específica el financiamiento de lo que tendría que ver con esta cárcel. Nosotros entendemos que la cárcel, más allá de la construcción de la cárcel, puede generar muchas manos de obra, que es lo que estamos necesitando mucho en el departamento y es lo que estamos peleando para que se traigan obras públicas para generar trabajo. Bueno, por un lado, ahora en el Senado el ministro Heber, actualmente, públicamente dijo que logró un acuerdo con el Ministerio de Economía, 60 millones de dólares para la construcción de estas tres cárceles, que en el interior hay algunas modificaciones en el Planal de Libertad, que a nosotros nos tocaría la construcción de esta cárcel. Bueno, es algo muy importante para el departamento, me parece muy interesante que después de vaya la insistencia por parte de nosotros y de otros actores políticos que su departamento también decía que la necesidad era la construcción de una cárcel fuera de la planta urbana, pero sobre todo fuera de cárceles, de jefaturas, y se ha logrado hasta el día de hoy que, bueno, tenemos un anuncio nuevo. Esperemos que se concrete lo más próximo posible para generar obra pública, pero también para continuar con una política que tiene que ver con el sistema carcelero y penitenciario del país. Es algo, creo, que se logró por parte de una política que viene de la administración anterior, una continuidad por el ministro Larrañaga y que se plasmó ahora en el presupuesto quinquenal que se logró financiamiento. ¿Sería la construcción en predios policial? ¿La chacra? Sí, nosotros, o sea, específicamente hay una propuesta, más de una propuesta de donde específicamente se construye el modelo de cárcel, que esa es otra etapa que tenemos que seguir como corresponde, a ver dónde se va a instalar, cuándo van a ser las plazas, para quiénes van a ser los reclusos y solamente para el departamento de Artigas, si vamos a contar con plazas para el otro departamento, o sea, qué tipo de cárceles vamos a tener acá en el departamento, que esa es otra instancia, lo importante es que se continúa y que se logró un financiamiento para algo tan esperado que viene de la administración anterior. ¿Existe algún plano elaborado por algún arquitecto que diga cuánto de presupuesto va a llevar y cuánto se va a hacer, cuánto tiempo se va a hacer esta cárcel? Sí, hay propuestas, hay dos o tres propuestas que tienen que ver también con eso, con hacer la cárcel, qué modalidad, porque qué es la modalidad que tenemos la cárcel, lo que yo decía, si va a ser solo para integrantes del departamento de Artigas, si va a ser para toda la zona, que eso no sé cómo lo va a tratar, es más técnico, tendría que preguntar a alguna persona técnica específicamente en el sistema carcelario y penitenciario, pero lo que rescato de esto, y reitero, es que está el financiamiento, y después que esté el financiamiento vamos a ver cómo continuamos. Esperemos que la plata venga y no desaparezca como otros proyectos de Artigas. Sí, nosotros tenemos otra propuesta que es la conocida escuela de San Rosario Eugenio, que estaba la propuesta, estaba el proyecto, estaba diseñada la escuela con nueve saluros de tiempo completo, estaba de dónde sacar el financiamiento, y lamentablemente el gobierno tomó el camino de no continuar con la escuela, es una obra pública muy importante para la zona, y que hemos perdido como Artigas, pero bueno, son decisiones políticas que tiene el gobierno, nosotros lo único que hacemos es solicitar e insistir para que obras públicas estén en Artigas. Continuamos con el diputado por el Frente Amplio, el profesor Nicolás Lorenzo, quien se refiere a las respuestas que recibió por parte de UTE, ante reclamos que presentó en el mes de mayo, por inquietudes de vecinos de Colonia Rivera Guayubira, y la estiva por constantes cortes de luz. Ante esta situación, UTE definió un plan de mantenimiento preventivo, donde se realizarían arreglos en transformadores, mejoras en la potencia, entre otros. Yo he recibido una serie de solicitudes y reuniones y llamadas por teléfono, estiva y Guayubira, más que nada, para nos distender a los otros centros poblados, de cortes que había de energía eléctrica, nosotros hicimos una nota específicamente al directorio de UTE, para que viera la situación desde el punto de vista técnico, para solucionarlo, bueno, recibimos la noticia que se va a hacer la desmanalización, o sea, limpiado, que tiene que ver, que también perjudica a la energía eléctrica, también se va a mejorar la potencia, se va a arreglar lo que tiene que ver con nuestros formadores, o sea, creemos que es una buena señal que ha dado UTE a una gestión que le hicimos nosotros como representantes, pero sí con el respaldo de la población. Tratamos de escuchar la propuesta, los reclamos que tiene la población, y transmitir al organismo que corresponde, en este caso a FEUT, y bueno, recibimos la respuesta. ¿Explicaron el motivo, el porqué de tantos cortes? Sí, explicaron el motivo, porqué tiene que ver con eso, tenía mucha maleza entre medio de los cabales y todo lo tendido, había una situación de aumento de la población también, de recarga, que eso amerita lo que tiene que ver con mayor potencia, y después el mantenimiento, que hacía un tiempo ya que contaba con poco mantenimiento, y que necesariamente UTE ahora sí se dio cuenta y iba a pasar a trabajar. Pero entendemos nosotros que, más allá de la solución que se le da, gracias a la solicitud de los vecinos, los beneficiarios son ellos, nuestro rol solamente es de representante, y bueno, esperemos que ya sabemos que empezaron a mejorar las situaciones, pero ahora se nos ha sido otro problema, la situación del agua potable, también estamos sabiendo que en esta zona tenemos problemas con agua potable, y vamos a ver si el mecanismo que usamos para que UTE mejore el servicio, podemos utilizarlo para OCE. ¿Con el tema de OCE tampoco es complicado con los ingenieros y con la jefa de OCE? Sí, nosotros vamos a hacer nuestro trámite como corresponde, lo hacemos al directorio de los entes, a través de lo que tiene que ver el despacho nuestro de Montevideo, realizamos una nota, una entrevista, yo me comunico personalmente muchas veces por teléfono, ahora que volvemos a la presencialidad, podemos solicitar alguna reunión por parte del presidente o algunos de los directores, para tratar temas de artigas, y uno de los temas de artigas OCE lo vamos a tratar a futuro, este próximo, que tiene que ver con el tema del agua potable. La escribana Cristina Ferrari, cócaro integrante de Rotary Club Artigas, brindo detalles de las actividades que están planificando con Interac y Rotaritos para el mes de octubre, comenzando el día 2, donde se celebra el Día del Niño Escolar. Para esta fecha se invita a escuelas a que sus respectivos niños realicen un diseño que posteriormente se expondrá en la Asociación Española, el 11 de octubre, es el Día de la Niña. La actividad programada es presentar una canción creada por niños de Rotaritos. Sí, los chicos Nueva Generaciónes, Rotarito Interac, están trabajando en dos temas ahora. El 2 de octubre sabemos que es el Día del Niño Escolar. Rotarito ha hecho una actividad que es invitar a las escuelas que ellos concurren, que va a ser la 2, la 8, la 37, y el Colegio Tacuabé, a que todos los alumnos dibujen, hagan un dibujo, el tema es libre y se expondrá en la Asociación Española el 2 de octubre será la apertura, el domingo de tarde también va a estar abierta y lunes y martes va a estar abierta para las escuelas, para todas las escuelas. Bueno, y también tendremos un programa para la apertura, que será el recibimiento, agradecimiento, o la lectura de un cuento relacionado con la escuela. Así que va a ser una muy, muy linda actividad. Y luego tenemos el 11 de octubre es el Día de la Niña y Rotary este año ha solicitado que se trabaje en empoderamiento de las niñas. Este tema que es muy delicado y hasta triste porque sabemos que en muchos países las niñas son tratadas como objeto, no tienen derechos y nosotros, si bien tenemos algunas dificultades como de violencia o de también que la mujer está ganándose su espacio, es menor que en otros países que, como ya dije, las niñas son tratadas como objeto de propiedad. Hemos hablado con los chiquitos y con Rotarito y ellos han decidido para esta oportunidad hacer la actividad, hacer una canción. Ellos ya tienen la letra, creada por ellos, que quedó muy bien. Y ahora le estamos pidiendo a Pinocho que nos escriba la música. Después la grabaremos. La queremos tener pronta para el 11, que es el Día de la Niña. Y también el Club de Narradores sigue funcionando y su trabajo ha sido por las autoridades nacionales, el gobernador, etcétera, presentado a nivel internacional como una actividad ejemplar. Por ahora, más o menos, es eso lo que estamos haciendo y, bueno, siempre van surgiendo. Llega el momento de conocer la cotización de la moneda mientras son las 13 horas 15 minutos en todo el país. Presenta Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. Comenzamos con el dólar que está en baja a la compra 41.50 y a la venta 43.70. Continuamos con el euro que también está en baja a la compra 47.58 a la venta 52.82. El real también está en baja a la compra 7.23 y a la venta 9.23. Cerramos con el peso argentino que se mantiene estable a la compra 0.07 y a la venta 0.45. Presentó Banco República por sus 125 años. Nuestro mayor valor son todos los uruguayos. SOS Animal planifica una nueva jornada de castraciones en Artigas comenzando mañana viernes 24 en la ciudad de Bella Unión y culminando el sábado 25 en el local de Villa Lola aquí en Capital Departamental. Karina Pérez referente de SOS Animal dijo que en la zona oeste ya hay más de 150 animales inscriptos y agregó que la castración de perros es totalmente gratuita y cada animal sale con su chip mientras que en gatos el costo de la castración es de 500 pesos. En cuanto a adopciones Pérez dijo que cada vez son menos las familias que quieren adoptar perros o gatos en nuestra ciudad y que esto lleva a que cada vez haya más animales abandonados. Prácticamente todo terminado viernes 24 y sábado 25 las castraciones del mes de septiembre viernes 24 a partir de las 8 y media de la mañana vamos a estar en el local de Protama en Bella Unión que le agradecemos mucho a Loana Lombardi que organizó todo hay 160 animales anotados para castrar y el sábado 25 en Villa Lola a las 8 de la mañana para recordarles a todos es muy importante la castración de perros es totalmente gratuita cada animal sale con su chip correspondiente y los antibióticos para el posoperatorio y la castración de gatos si tiene un costo de 500 pesos todos los animales deben concurrir con 8 horas de ayuno ni siquiera agua pueden tomar y bueno y la paciencia de esperar un rato para poder castrar a cada animal la importancia de recorrer localidades y otras ciudades que en este caso Bella Unión si así es la verdad que hemos tenido suerte se han comunicado con nosotros personas interesadas en las castraciones de cada lugar que hemos ido y se han encargado de organizar todo y nosotros colaboramos con nuestro trabajo en horario y con todo el dinero para las castraciones así que bueno muy contentos ese es el camino ya hay más de 100 animales anotados para octubre en Caiza y Calpica estamos más que contentos y bueno es lo que deseamos castrar la mayor cantidad de animales posibles y ya empezamos a transitar el año que nos comprometimos a las 2000 castraciones de perros totalmente gratuitas muy contentos esto es a través de un convenio con la Intendencia entre otras instituciones el INBA Instituto Nacional de Bienestar Animal la Intendencia y SOS Animal si bien no está firmado el convenio la Intendencia ya está colaborando para que podamos realizar estas castraciones totalmente gratis bien con relación aquí en el ámbito local continúan ustedes siempre trabajando con adopciones de perros de gatos ¿cómo viene este tema? es complicado la verdad que es lo que siempre repetimos ya no hay hogares suficientes para buenos hogares una vez más vamos a repetir nueve de cada diez cachorros que nacen nunca consiguen un buen hogar terminan muriendo de hambre atados en una cadena sin nunca ver la libertad atropellados asesinados hay que ser conscientes debemos castrar a nuestros animales y evitar la reproducción hasta controlarnos por lo menos un tiempo hasta que se controle hasta que salgamos a la calle y no veamos a ningún animal abandonado es increíble que todos los días la gente prefiere tirar a la calle antes que perder un poquito de tiempo castrando a sus mascotas volvemos al ámbito político ahora en el mediodía el edil departamental por el partido nacional doctor marcelo silva estuvo participando de una reunión en la capital del país con dirigentes del partido entre ellos laura rafo uno de los puntos que se trataron fue sobre la ley de urgente consideración conociendo las diferentes visiones de los uruguayos sobre esta ley y sobre que existen frente amplistas de bien que dicen que van a apoyar a la LUC porque quieren seguridad para sus familias esto es lo que dice marcelo silva quien también dijo que no entiende por qué el pizzenete hace campaña para derogar 135 artículos de la LUC el edil dice que hace parecer que fuera un sindicato de la delincuencia y al no tener ello no quieren un país seguro muy importante en comisión se aprobó unánimemente todos los artículos del proyecto contra la piroteña sonora una gran noticia un gran trabajo de los cuatro partidos o mejor dicho de los tres lemas partidarios pero también tenemos la participación por el lema el sublema cabildo estuvimos viajando reunidos con dirigentes nacionales del partido entre ellos laura rafo nosotros tenemos una visión muy particular del tema lamentablemente los sindicatos y el frente amplio tratan de dividir el país como que esto fuese un tema entre partido nacional y oposición o la coalición multicolor como se le dice y el frente amplio y no es así esto es un tema y yo voy a ser bien claro y es así entre uruguayos que quieren un cambio y uruguayos que quieren que siga la cosa como estaba yo pregunto que uruguayo que uruguayo de bien puede estar contra un registro de violadores y de abusadores sexuales que uruguayo puede estar a favor del narcotráfico y contra la posibilidad de que la policía realice allanamientos nocturnos de modo de bajar esto tan triste que es el narcotráfico y los problemas de la droga que los jóvenes tienen al día de hoy que uruguayo puede estar contra la policía o sea contra la protección del funcionario policial y de que este tenga un poder de acción mayor hace algunos años en el gobierno del frente amplio se asesinaban policías por doquier todos los días porque el policía tenía que esperar poco más de que el asaltante le disparase a quemarropa para recién poder actuar que uruguayo de bien puede estar contra la protección efectiva del hogar contra la defensa la justa defensa del hogar aquel que está en el patio aquel que que se avisora como agresor no solo de la propiedad sino también de las personas entonces yo siempre digo esto no es un problema entre partido nacional y frente amplio hay muchísimos frente amplistas personas de bien que me dicen que van a apoyar la LUC porque quieren esa seguridad para su familia para sus hijos para todos aquí tenemos dos modelos de país y no entiendo por qué es de que el PIC-CNT de que un sindicato hace campaña contra la LUC me hace parecer de que existe un sindicato de la delincuencia o sea que estos sindicatos están a favor de los delincuentes aquellos que sí le convienen de que la LUC caiga para que no tengamos el país seguro que todos queremos este país que permita el allanamiento nocturno que permita bajar el narcotráfico como se está bajando que permita bajar la rapiña los asesinatos los delitos como el día de hoy efectivamente se demuestran en números que está bajando la verdad que no entendemos y repetimos esto es un país que se divide en dos aquellos que quieren el cambio y que quieren un país seguro y un país de verdad aquellos que quieren combatir la delincuencia y aquellos que no lamentablemente salen a mentir muy bien estamos casi por llegar al final de este informativo pero antes los invito no al tiempo pero antes vamos a conocer cuál es el partido del fin de semana en la ciudad de Bella Unión en la copa 100 años de Club Santa Rosa categoría absoluta que va a estar en vivo aquí por Canal 3 Artías Televisión justamente quien juega el domingo en el televisado es Santa Rosa versus Huracán este partido será en vivo con la previa a partir de las 15.30 horas desde el estadio de con los mismos colores con el relato de la voz del gol Carlos Colo González y una transmisión en vivo desde la ciudad de Bella Unión y obviamente decir que el primer partido transmitido por Artías Televisión el pasado fin de semana tuvo una repercusión enorme enorme la verdad que mucha audiencia tanto en la ciudad de Bella Unión en Artías Capital y en todo el país tanto a través de Vera TV de Facebook de Facebook Live y también a través de Canal 10 de Bella Unión y Canal 3 de Artías la verdad que una repercusión increíble y justamente vamos a continuar con esto porque este domingo llega Santa Rosa y Huracán en vivo en la pantalla de Artías Televisión mañana vuelve el campeonato futsal gol a gol de futsal femenino con la segunda rueda les recuerdo que las campeonas de la primera rueda fue el equipo de tercer tiempo así que mañana a partir de las 20 ya pueden ir a Club Deportivo Artías a disfrutar futsal del bueno en el campeonato de futsal femenino gol a gol ahora si los invito a conocer el estado del tiempo y el pronóstico para esta tarde es tiempo de infocelulares un lugar donde está la solución para tu equipo celular Berreta 295 esquina Bernabé Rivera teléfono 477 26224 el tiempo ahora caluroso con cielo nuboso la temperatura es de 20 grados vientos del sector sur a 7 kilómetros en la hora poco viento la visibilidad 20 kilómetros y tenemos una humedad del 60% lo que pasará esta tarde cálido con cielo nuboso periodos descubierto baja probabilidad de precipitaciones la temperatura máxima en la tarde de hoy será de 22 grados nos estamos yendo ya llega la red informativa con verónica morelli y las noticias nacionales emerson martínez viene a las 18 con la edición central de info 3 19.30 problemas y soluciones a las 20 una nueva edición de entre mate y mate con antonio silva nosotros nos vemos mañana a partir de las 3 en vivo mañana viernes aquí en canal 3 artías televisión que pasen bien buenas tardes para todos Pep behaviour πό by게za breasts cc c c c c c c c c c Gracias.